Hola amigos y amigas de mi jardín, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi pescadito y sus cuidados básicos en casa, espero lo disfruten. La planta pescadito es originaria de Sudamérica, especialmente de las regiones de México, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Ser proveniente de estas zonas indica su baja tolerancia a las heladas y su buena resistencia a climas tropicales. El origen del nombre de esta planta hace referencia a su flor que evoca la forma de un pez. Las flores aguantan mucho tiempo en la planta, suponiendo una gran ventaja ornamental allá donde decidamos ubicarla. Tendremos flores desde inicios de la primavera hasta el fin de otoño, siendo el invierno el único periodo carente de flores. Otra gran característica de esta planta son sus hermosas hojas verdes, firmes y muy brillantes con el correspondiente valor decorativo que las mismas dan aún sin la flor. Es una planta de porte rastrero, lo que la hace perfecta como una planta colgante. Es una de las plantas más resistentes a la sequedad ambiental que otras plantas de orígenes y hábitats parecidos. La calefacción en invierno suele resecar el ambiente como bien sabemos y esta planta lo soportará completamente. Entre sus cuidados básicos son los siguientes. La temperatura mínima que puede soportar son los 5 grados centígrados y su temperatura ideal está entre los 20 y 24 grados centígrados. En invierno las temperaturas en las que mejor se adapta están entre los 10 y 15 grados. Esta planta se desarrolla mejor recibiendo buena cantidad de luz solar filtrada, sin embargo tolera el sol directo. Lo que nunca debe pasar es que las condiciones de temperatura, iluminación y sequedad sean demasiadas altas. Esto generará un debilitamiento en esta planta. Un riego excesivo puede purir sus raíces. Ten como base la referencia de dejar secar el suelo entre riegos. No es conveniente que el suelo permanezca muy seco durante mucho tiempo. El sustrato puede ser el de cualquier planta común y esta planta la puede reproducir fácilmente a través de esquejes de sus tallos. Este procedimiento es de muy baja dificultad y en primavera tiene mayor éxito. Esta planta se debe abonar una vez al mes durante su época de floración. Si quieres saber cómo abonar o fertilizar tus plantas, checa la sugerencia que aparece en tu parte superior derecha en donde te explico fácilmente cómo colocar diferentes tipos de abono o fertilizante en todas tus plantas. Sus flores de color naranja son producidas prolongadamente. Por su gran valor ornamental, la planta pescadito puede ubicarse en el interior de tu casa, en zonas muy iluminadas o en el jardín junto a otras plantas que le provoquen un poco de sombra. Luce muy bien en macetas colgantes, de plástico o de barro. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y comentar qué tal les pareció. Si todavía no se han suscrito a mi canal, ¿qué esperan para hacerlo? No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. ¡Adiós! ¡Gracias!